Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video noticias de Guild Wars 2. En esta ocasión os traigo toda la información disponible sobre el primer evento de la beta de Enzo Dragon, la primera de ellas correspondiente para probar las tres nuevas especializaciones del Virtuoso, correspondiente al hipnotizador, la del augurador, del nigromante y la del subyugador, del guardián. Tenemos pocas noticias respecto al tema porque ya sabéis que todos los martes traigo video noticias, bueno, casi todos los martes la verdad, sobre o bien los logros de temporada de dragones, que en esta ocasión se han tomado un pequeño descanso hasta el 24 de agosto, o bien sobre cualquier noticia que nos revela el propio juego. En esta ocasión tenemos el primer evento de la expansión de Enzo Dragon de la beta, disponible desde ayer día 17 hasta el día 21 de agosto. Vamos a ver todo en detalle porque además hoy, bueno, ayer en este caso, también hemos tenido una nueva nota de actualización, un nuevo parche de balanceo de algunas pequeñas habilidades, no hay muchos cambios muy relevantes pero le vamos a echar un pequeño vistazo al tema y sobre todo a toda la información para poder acceder al evento de la beta de estas especializaciones. ¡Vamos allá! Bien, antes de comenzar con el meollo de la cuestión, el evento de la beta y toda la información, todos los cambios que ha habido con el parche de balanceo, tenemos que hablar de las rebajas porque agostos en vez de rebajas, la verdad es que de aquí para atrás las rebajas no han sido tampoco muy interesantes porque simplemente han sido skins y poco más, nada de lo que nos interesa como por ejemplo rebajas en el león negro, o bien casillas de inventario compartida, casillas de personaje, que son las cosas que a muchos jugadores sí que nos interesan, no hubo nada de eso, han sido skins de dioses, de atuendo de dioses y poco más. Sí que es cierto que la semana anterior pusieron en rebajas ciertas herramientas de recolección infinita, pero tampoco eran las que nos interesan, las relevantes o las más importantes en el juego, las que más óptimas para sacar recursos podrían ser, como son las de magia liberada o las de magia volátil. No, han sido herramientas de recolección infinita sencillas en ese aspecto. Pero bueno, tenemos unos skins, tenemos el paquete de aspecto mágico para empezar a ser una Sailor Moon 2.0 en Guild Wars 2, pero además también hay una nueva opción disponible con la compra de, si compramos el suministro del noveno aniversario de la compañía de los negros, nos enviará cada semana ciertos objetos muy interesantes todos ellos. No me voy a parar en detalle puesto que normalmente estos paquetes de aniversario son caros, pero bueno, igual os sale rentable a vosotros pillarlo, porque la verdad es que ofrece bastantes cosas muy interesantes a un módico precio, como podría ser en la primera semana, es decir, a partir de ayer tendríais 5 llaves de león negro, llaves de cofre de león negro dorada, blocadores de ropa garantizados, tiques de recogida. A partir de la segunda semana, del 17 de agosto, es decir, ya la próxima semana, vale para combo de planador mochila, vale para armas, 2 tiques de recogida de miniatura. A partir del 31 de agosto, pues permisos de montura, elección entre diferentes permisos de montura, minis del Raptor, del Santarín. Y a partir del 7 de septiembre, pues ya tenéis vales para atuendos, para sillas o para pautenciadores. La verdad es que es un combo bastante interesante, no sé cuánto será in-game, serán unas cuantas gemitas, la verdad, o sea, para todo esto que te dan sí que será a lo mejor un poco caro, pero igual os sale rentable a vosotros. Ofrecen bastantes posibilidades y sobre todo, todo lo que nos puede interesar, como son las llaves de león negro, diferentes skins, diferentes atuendos, vale. Aquí tenéis toda la información, os lo pondré como siempre en la caja de descripción de este vídeo. Y bueno, tenemos un nuevo cofre de resplandor de bermellón, que incluye bastantes cositas nuevas, como por ejemplo la miniatura del Shiba Inu, nuevos skins de combos de arcos, que son los bermellones, que están muy bien, las he visto en game y están muy, muy bonitos. Y bueno, pues continúan las rebajas de agosto, pero por lo que he estado viendo un vistazo muy, muy rápido, tampoco es nada del otro mundo ni muy interesante. Como son, ayer empezaron a poner los bolsos de nodos del hogar al 30% de descuento, el día 20 pondrán más herramientas de recolección infinitas, pero bueno, las de cosechas cósmicas, las cósmicas, que no sé hasta qué punto son interesantes de adquirir, pero bueno, si no tenéis herramientas de recolección infinita, esta es una muy buena opción, o si no, esperar a que salgan las de magia liberada o volátil. Y luego, pues el 21 de agosto, que además coincide con el final de la beta, del evento de beta, pues hay más skins, que sería de mad y cristal laurín, diseño de garra cristal laurín, en fin. Por lo que estoy viendo, nada muy, muy relevante, ni nada especialmente interesante en ese aspecto para mí, pero bueno, igual para vosotros, por supuesto que sí es interesante. De todas maneras, como siempre, ya sabéis, para poder acceder a esto tenéis que entrar desde la compañera convención del león negro en el juego, el iconito que tiene la cara del león, y nada, ahí podéis consultar todas las ofertas. Vamos a pasar a las notas de actualización, sobre todo para comprobar el tema del evento de la beta. Bien, pasemos ahora a las notas de actualización del pasado día 17 de agosto, es decir, ayer martes. No voy a hacer mucho inciso en el tema de cómo acceder a la beta, si podéis acceder unos u otros, porque tenéis un vídeo en mi canal, donde ahora os pondré el enlace, donde podéis obtener toda la información disponible con respecto a cómo acceder, cuánto dura, qué contenido podéis probar, y mucha más información. Os recomiendo que os paséis para saber todo sobre este tema. Pero bueno, nada más que decir que el evento de la beta comenzó ayer a las 6 de la tarde, en horario peninsular, y durará hasta el 22 de agosto a las 7 de la mañana, en horario peninsular, como podéis leer aquí, en esta primera frase, a partir de aquí. Bien, y todos los jugadores verán en la pantalla de selección de personajes tres casillas de personajes beta, los cuales les permitirán crear y jugar durante todo el fin de semana con un personaje de beta, de nivel 80, de cualquier raza totalmente equipado. Se pueden usar el PvE, mundo contra mundo y PvP, así como todo el contenido de Tía Central y los mapas de expansiones anteriores. Simple y llanamente, una vez que se termina la beta, se borrarán estos personajes, así que tener cuidado con lo que tienen en el inventario. Bien, ¿qué vamos a poder probar? Guardián subyugador. Los subyugadores son protectores del trono de Kanzha, y por cierto, se me ha olvidado comentaros que el vídeo de la Arminia Legendaria Parte 2 está ya hecho, lo que pasa es que he tenido un montón de problemas con poder renderizarlo, entonces intentaré tenerlo para el jueves, el viernes, a más tardar. Lo siento muchísimo, pero es que el maldito Sony Vegas me da un montón de problemas. Y también tengo pensado sacar unos vídeos, he comentado todo el lore de todas las clases, de todas las profesiones del core, del juego base, y aparte todas las especializaciones, y todo lo que vayamos sabiendo de Ends of Dragons. Entonces, bueno, esperarlo porque va a haber lore para rato en mi canal. Así que, bueno, como comentábamos, pues esto ya lo comentamos el pasado día, ¿cuándo fue? Bueno, en el anterior guild chat que estuvimos retransmitiendo, nos comentaron parte del lore de las especializaciones que vamos a ver, y por supuesto también nos comentaron, pues nos enseñaron cómo está construida en las diferentes habilidades, ¿vale? Otra cosa que se me ha olvidado comentaros es que hoy miércoles, ¿vale? Yo estoy grabando este vídeo a las 12 y 20 de la mañana, pues hoy miércoles a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, horario español, ¿vale? Horario peninsular. Estaremos en mi canal de Twitch. Si no me habéis dado follow, por favor dármelo porque os estoy eternamente agradecida con los números que estamos teniendo y a ver si podemos aspirar a llegar al partner de red de Twitch, ¿vale? Y pues eso, ya sabéis que ese canal de Twitch está exclusivamente dedicado a Guild Wars 2 y estamos ahí haciendo un montón de eventos de la comunidad, ¿vale? Para que os podáis unir a nosotros. Y pues eso, esa tarde estaremos probando estas especializaciones, ¿vale? Que tengo mucha gama de probarlas que ayer me fue imposible. Bueno, pues podemos probar el guardián subyugador, el virtuoso, el hipnotizador virtuoso y el nigromante augurador. Lo que pasa es que, bueno, como veis tienen ciertas limitaciones, eso es obvio, en una beta hay ciertas limitaciones, pero bueno, tampoco gran cosa. Se han corregido ciertos bugs, ciertas cosas y tal, y aquí es donde empieza ya el tema del rework o ese parche de balanceo de diferentes habilidades de profesión. No hay especiales cambios que tengan una relevancia muy muy importante, pero sí hay ciertos cambios que son bastante interesantes y sobre todo bastante buenos para ciertos jugadores que a lo mejor pues hay ciertas cosas que pasáis por alto. Vamos a echarle un vistazo. Creo que, digamos, de todo lo que he echado así un vistazo muy muy rápido a estos cambios en las profesiones es sin duda las habilidades de campo de combo y remate de combo, ¿vale? Está muy interesante porque muchos jugadores no tenéis muy claro que eso de campo de combo y remate de combo, ¿vale? Es un concepto diferente que no se ve normalmente en todos los MMOs y cuesta un poco al principio sobre todo si sois nuevos jugadores no sabéis muy bien cómo se remata a cientos combos, qué haces si rematas un combo, si rematas otro y tal, por ejemplo. Si tú rematas un campo de fuego, ¿vale? Rematas poder. Si tú rematas un campo de agua pues rematas a veces o limpieza de condiciones o regeneración, un campo de luz, en fin, ¿no? Entonces esto no se sabe muy bien cómo se rematan ciertos combos y demás. Así que a partir de ahora se han actualizado con efectos visuales de mayor calidad, cosa que será mejor para distinguir qué campos hay para rematar y cuáles no y demás, ¿vale? Pero creo que también es muy interesante el tema de los remates de combo ahora priorizarán el uso de vuestros propios campos de combo antes de aquellos creadores por otros jugadores. O sea, la cuestión es que si tú creas un campo ahora mismo solamente tú puedes rematarlo, no puedes rematarlo con otra persona porque muchas veces eso acababa jodiendo, ¿no? Sobre todo ciertos combos como pueden ser invisibilidades o remates de poder, ¿vale? Eso al final uno sin querer a lo mejor remataba un campo de luz en vez de rematar uno para que diera poder o uno de que diera generación en fin, eso era un caos, ¿no? Y está bastante bien, está bastante bien porque esto va a priorizar mucho y va a beneficiar sobre todo a los jugadores en ese sentido, ¿vale? Y por lo demás, pues bueno, simplemente han aumentado la generación de los ciertos campos y bueno, está bastante bien. Pero bueno, el tema, por ejemplo, de las bendiciones han subido la confusión solo en PVE. Antes comentaban que, bueno, que simplemente, pues, eran golpes de daños de acumulación de confusión que daban un plano de 10. Ahora lo han subido un poquito, pero bueno, en fin, nada más relevante, no está nada mal en ese sentido. Cambios en algunas profesiones como el tejedor que ahora, pues, le han aumentado la duración de ciertas condiciones como la de debilidad solo en PVE, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues, el aumento del poder de curación de ciertos rasgos y tal, ¿no? El chatarrero realmente creo que tampoco ha sido unos cambios excesivamente destacables. O sea, yo todo esto lo voy a dejar en la caja de descripción del vídeo para que vosotros le echéis un vistazo muy ampliamente, ¿vale? Pero bueno, como por ejemplo el ortoxano, pues sí que ha sufrido ciertos cambios en PVE y tal, pero tampoco eran cosas. El guardián, nada, le han cambiado una habilidad que en vez de ser retirada ahora es adelante porque los guardianes nunca se rinden, en fin, yo qué sé. Ciertos cambios que no son tampoco muy destacables, ¿vale? En ese sentido cambios en PVE y mundo contra mundo y poco más. Pero sí que es cierto que por ejemplo el nigromante que ahora mismo es una clase que está muy rota en los scourge, el azotador en este caso, la especialización de segunda expansión, sí que ha sufrido un cambio pero tampoco, insisto, es muy muy relevante en su cura, ¿vale? O sea, la cuestión es que había una cura que te daba un montón de barrera, ¿vale? Que es esta de aquí a partir del azotador como veis pues hay bastantes cosillas, le han bajado alguna cosa que otra, ¿vale? Porque estaba bastante, está bastante fuerte pero bueno, ya os digo que los cambios tampoco son muy significativos, ¿vale? Pero en concreto es esta, llamarada de arenas, la barrera otorgada por esta habilidad afecta por defecto solo al lanzador, antes, o sea, realmente ya digo, o sea, esta cura en sí tampoco se utilizaba con ese fin, entonces, bueno, son cambios que tampoco son muy muy destacables y muchos de ellos son incluso modos de solo PVP, ¿vale? Como veis, como por ejemplo pues la cascada de arena, al sudar y en fin, ¿vale? No hay mucho más que comentar, o sea, son, ya os digo, pequeños cambios, pequeños rewards en plan algunas habilidades como por ejemplo la de guardián, cosas que, bueno, como veis, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor pues le han bajado un poquito al negado el daño, ¿no? Por ejemplo, con el arco corto, en fin, poquita cosa en ese sentido, muy poquita cosa y como veis, pues esto, toda la información que os he comentado ya de lo de la tienda de gemas, ¿vale? Y la verdad es que en ese aspecto no hay mucho más que comentar, no hay mucho más que comentar. Y bueno, otra cosa que también me parece bastante interesante y que me parece muy bien en cuanto al feedback que quiere tener Arenalette con los jugadores, con su propia comunidad, es este hilo, como veis, publicado hace 18 horas, donde quieren saber nuestra opinión de los primeros que han podido probar ya las especializaciones y preguntan pues qué han parecido, ¿no? Y comentan pues qué os ha parecido en los comentarios, ¿no? Dejarnos vuestra información, vuestros gustos, no sé qué tal. Entonces está bastante bien, o sea, a ver, hay de todo en la comunidad, pero está bastante bien que atiendan o traten de atender la mayor cantidad de comentarios de jugadores que han podido probar bien sus especializaciones nuevas y bueno, veremos a ver qué cambios o cositas van a traer de cara sobre todo a la salida de Enzo Dragons. Veremos, 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 porque yo tengo mucha, mucha, mucha curiosidad por probar el virtuoso y el augurador. El subyugador no termina de llamarme tanto, pero sí que me gustaría probarlo en PvP en ese aspecto, la verdad, porque sí que creo desde mi opinión que es una clase más enfocada en PvP. Pero bueno, ya os he comentado que os espero tardar en Twitch para que probemos en detalle, en muy, muy detalle, todas las especializaciones, ¿vale? Y que, por supuesto, me dejéis vuestra opinión, sea bien en los comentarios de este vídeo o sea bien en el directo de Twitch, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar a ver cómo se crea el personaje y cómo funciona en el propio juego, en Guild Wars 2. Bien, pues nada más entrar en nuestra cuenta, vamos a ver, vamos a poder ver que tenemos aquí, efectivamente, los tres huecos para probar las nuevas especializaciones. ¿Vale? Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer esto muy rápido, ¿vale? Lo voy a pasar súper, súper rápido porque me da exactamente igual cómo me lo vaya a crear porque esto es una simple creación de personaje como cualquier otra, ¿vale? Y sí que es cierto que me quiero crear el hipnotizador primero, ¿vale? Voy a pasarlo muy, muy rápido, bueno, voy a hacer un pequeño corte aquí en cuanto a la creación de personaje y nos vemos ya una vez in game, ¿ok? Vale, pues vamos para allá. Como siempre, ya veis, tenemos aquí el típico overlay del progreso y la recompensa que consiga con personajes beta. No se guardarán opío, opío, opíos, opío. No es la primera vez que pruebo un evento beta, no os preocupéis. Y ya tenemos el Gilbos 2 en Fox Dragons. Así que, bueno, como siempre, pues, accedemos a Arco del León. Vemos la cinemática de Arco del León porque es la primera vez que venimos con este personaje y todo lo que queráis. Y, bueno, pues, ya tenemos disponible a partir de ese momento tenemos el equipamiento ya del propio personaje. Como veis, tenemos por defectos equipadas la daga y la pistola. A ver qué estadísticas tenemos. Potencia, precisión, vitalidad y ferocidad. Vamos, full víbora. Interesante. Yo pensé que iríamos full berserker. La verdad, me ha pillado un poco por sorpresa en ese aspecto. Pero bueno, 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 se pueden cambiar las cositas. Vamos, precisión, vitalidad y ferocidad. Vitalidad. Vale, no, pensé por un momento que era víbora, pero víbora no tiene vitalidad. Tiene daño de condición. No sé, bueno, en fin, no sé qué estadística sería esta. Pero vemos que tenemos, bueno, la máscara esta, que porque patata y la caja con diferentes exóticos para escoger la propia estadística donde tenemos aquí pues de todo, de todo. Maravilloso, maravilloso. Tenemos un set, tenemos un segundo set y tenemos un tercer set para escoger las estadísticas que queramos. Me cabría un poco las runas. Me cabría un poquito las runas porque aquí ya te obligan, quieras o no, a cambiar las runas, ¿vale? A tener que comprarlas y a metérselas en el exótico. Tenemos cargas de transmutación que no entiendo muy bien porque supongo que para cambiar todos tenemos comida. Se lo han currado en ese sentido. Tenemos todas, 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 todas las runas disponibles. Así que bueno, está bastante bien. Todas, automáticamente todas. Bien, 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 me parece muy bien. O sea que ya sabéis que esto es lo que nos va a deparar realmente con todos los personajes, no solo con el inoptizador, sino con los tres personajes que probemos en la beta. Vamos a tener todo esto disponible. Está muy bien el hecho de que hayan metido el equipo exótico para escoger las estadísticas porque en ocasiones anteriores ya nos daban de base sí o sí una especie de atuendo soldado. En fin, fue un desastre. Pero está muy bien, está muy bien trabajado en este aspecto. Así que bueno, sobre todo porque nos dan mucha libertad, pero me fastidia un poco el hecho de que si quieres, por ejemplo, construirte una build decente aunque sea con exótico y probarlo tú mismo, me enfada. Me enfada un poco en este aspecto que tengas que gastarte dinero para escoger las runas, por ejemplo, las de erudito, ¿vale? Podrían ponértelas disponibles y demás. Pero bueno, cabe destacar y cabe recordar que si tenemos armadura legendaria de la armaría legendaria, ¿vale? Podemos utilizarla, ¿vale? Ya sabéis que por ejemplo aquí me sale a mí por defecto que tengo las armas legendarias, ¿vale? Todas estas disponibles para utilizar. En vuestro caso, si tenéis la armadura ligera legendaria, podéis utilizarla y cambiar las estadísticas a placer y con las runas que vosotros tengáis podéis ponérselas y quitárselas sin ningún tipo de problema sin que tengáis que destruir la pieza del equipo o bien sustituir las runas unas a otras, ¿vale? Esto es lo bueno o una de las ventajas que tiene la armería legendaria en general. Así que nada, os deseo un feliz evento de beta, ¿vale? Os recuerdo que esta tarde estaremos en directo en Twitch, ¿vale? Que yo normalmente streameo lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿vale? Así que bueno, os invito a que os paséis y que viváis la experiencia y feliz beta, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Adiós.